¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? ¡Soy mi secrón 10! Y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo, ¿vale? Donde os voy a enseñar un nuevo truco Que, bueno, descubrí el otro día Y lo hicimos en directo pues para que lo vieseis La verdad es que, bueno, es una cosa Que para hacerla un par de veces pues es divertido Pero obviamente pues No lo voy a hacer mucho porque me parece un poco Guarro hacerlo para conseguir victorias Pero bueno, yo lo traigo por aquí Para que lo veáis y pensar una cosa O sea, cuanto más gente lo haga Y cuanto antes se entere el propio juego Que tiene ese bug o ese truco Antes lo quitarán, así que es mejor Antes de nada gente, muchísimas gracias a todos Por los 900.000 suscriptores Estamos en la recta final del millón de suscriptores en Youtube Eh... no sé, me parece una locura Muchísimas gracias gente Dentro de poco tendréis seguramente un vídeo del setup Este de aquí, ¿vale? Porque en un mesecito me mudaré Y haremos otro vídeo del nuevo setup Así que quiero subirlo cuanto antes Así que nada, tendréis dentro de poco un vídeo del setup Si no me seguís por Twitch gente Por allá hago todos los directos Todos los días Tenéis abajo en la descripción Podéis seguirme en Twitter y en Instagram Me llamo MrGrelo10 Y gente, dejad un like en este vídeo Si os mola el truco Porque la verdad es que está bastante gracioso Y ya digo Si lo queréis hacer para sorprender a un amigo vuestro Está muy bien Pero no lo hagáis en todas las partidas Y no lo aprovechéis obviamente Para... Para pasarnos todas las pruebas, ¿no? Básicamente Vais a flipar Está muy guapo Espero que os guste la partida gente Es una victoria Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Que ahora es cuando hay que ser al millón, bro Me quiero tirar en paracaídas Me quiero tirar en paracaídas La verdad ¿Por qué me he caído? Ok Quiero comprobar un nuevo atajo Creo que sea un nuevo atajo Rodri en este mapa Bueno, nuevo atajo Barra... Spot para ir más rápido Joder, esta bola, tío Pegada ahí al palo Bueno, ya estamos con la gente que no sabe subir, tío Es que... Es que... Que tal... Ay, Dios mío F F Si no me empuja la gente Mejor, tío Estaría bien La verdad Ahí, ahí está Ah Vale Estoy mirando cosillas por YouTube estos días Pues, Rodri Imagínate Imagínate esto, ¿vale? En la cabeza Tú sabes cuando... Cuando sales primero Del... Cuando sales primero del... Del mapa de la lava A que tienes que... A que cuando llegas al salto Donde te empuja Tienes que esperarte un poquito Para poder saltar Y que se vaya hacia atrás Pues creo Que se puede saltar Antes de que vaya hacia atrás ¿Sabes? Y luego haces como un doble salto Y te metes para adentro, ¿sabes? Y ya estás arriba No sé si me he explicado, tío No sé si me he explicado, pero... Creo que puedes saltar Y luego hacer un doble salto Desde arriba, ¿sabes? Y ya estar arriba En vez de estar abajo ¿Sabes? Para no tener que esperar Exacto Exacto O sea, que quiero... Quiero salir primero Para intentarlo, ¿sabes? Porque creo que se puede hacer eso Yo no entendí Ya, es complicado entenderlo Ya... Ya lo veréis Cuando me... Cuando lo haga A ver si me sale esto Vale, a ver A ver si me sale No A ver si me sale Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Y ya está Clasificado Este juego es magnífico, tío ¿Qué os parece, gente? Está bien, ¿no? Este por el follow Silvia Gol de Steven Este por el follow, gente Está bien, ¿no? En plan, no sé Yo creo que está bien Me tira de golpe, tío En vez de De que arma río Así un mongol Vale Tengo otro azul No Hay una... Me parece una gallina, tío Vale Está aguantando bastante La paloma conmigo Me va a ir al amarillo directamente Hay un tío ahí al fondo ¡Ojo! Ruperto, gracias por la superprima Y muchas, muchas gracias ¿No hay nadie en el azul? Vale, hay uno en el azul Vale, o qué F Si me hubiese quedado Con todo el lila Ya he ganado Queda uno en el amarillo Vale, se ha caído El del lila Vale, se ha caído Otra vez ese Creo que me voy a venir Hacia aquí Y luego volveré Hacia atrás Vale Vale Esta gente está en esta zona Tenemos que pensar En cómo matarlos a los dos Vale El caballo Para matarle Simplemente Hay que hacer así Y ya está Ya lo han matado El caballo muerto Y la paloma está ahí Para matarla Simplemente hay que hacer así Ya está muerta también la paloma Gigi Ala Ya está Gigi Hay que pensar, gente Se piensa y ya está Victoria 603 Gigi Buena, buena partida 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 Buena partida